Por todos lados en cara del terror Por todos lados en cara del terror Por todos lados en cara del terror Es este lobo que trajo ya la cabeza Veloce a ver a la gente cantando Veloce a todos por la calle feliz Veloce a ver a la gente cantando Veloce a todos por la calle feliz En eso se hace muy bien la bendición ¡Vamos que ya estamos con el centro! ¡Con calor! ¡Así cada uno para no desigratar! ¡Vamos! ¡Vamos! Veloce a ver a la gente cantando Veloce a todos por la calle feliz Veloce a ver a la gente cantando Veloce a todos por la calle feliz Veloce a todos por la calle feliz Veloce a todos por la calle feliz A la gente cantando ¡Gracias!